Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero agradecer en nombre del Director General de Industria y de la Secretaria General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, que nos hayáis invitado además como ponentes de apertura de este acto, en el que mi presentación va a girar en torno a la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0, haciendo un poco de hincapié en aquellos instrumentos en el marco de esa estrategia que entendemos que pueden fomentar el emprendimiento dentro de la Industria 4.0. En primer lugar, habría que definir qué es la Industria 4.0. Es algo de los que todos hablamos, se oye mucho, es un concepto relativamente novedoso y en este sentido muchas veces se habla de que es una cuarta revolución industrial. No sabemos si realmente es una cuarta revolución industrial porque sí es verdad que todos los cambios de paradigma se basan en innovaciones tecnológicas. La primera revolución industrial fue a partir de la introducción de las máquinas, el primer telar mecánico, la segunda mediante la inclusión de la fabricación en cadena, la tercera, la incorporación de las TIC y la cuarta, en la que podemos estar ahora, es los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos son la unión de las máquinas con los hombres a través de diferentes tecnologías, es el análisis masivo de datos, es la sensorización, es la realidad aumentada, la realidad virtual, la hiperconectividad en una palabra. Pero también es verdad que existen ciertos teóricos que dicen que no existe una revolución industrial a menos que exista un cambio energético. Las anteriores revoluciones industriales, la primera vino por la introducción de la máquina de vapor, la segunda la energía eléctrica, la tercera por el uso intensivo del petróleo como fuente de generación de energía. Y la cuarta se supone que será por la penetración de las energías renovables, aunque todavía, bueno, hasta que no estén extendidas y supongan una mayor participación en el mix de generación eléctrica, pues hay expertos que dicen que todavía no estamos ante la cuarta revolución industrial. En cualquier caso, para nosotros en el Ministerio de Industria Industria, sí que estamos ante la cuarta revolución industrial. Como digo, la industria 4.0 surge por la integración de un montón de tecnologías novedosas, innovadoras y que no solo eso, sino que además están en una continua expansión y en una continua evolución. Como digo, pues la simulación, la fabricación aditiva, los sistemas de integración que facilitan además toda la cooperación entre los distintos puestos de trabajo, entre clientes y empresas, permite realizar un seguimiento a la vida útil o ciclo de vida de los productos y además eso permite retroalimentar los diseños y la fabricación de los mismos. Nos planteamos desde el Ministerio de Economía e Industria cuáles son los retos y las oportunidades de esta cuarta revolución industrial. Porque como administración pública entendemos que nuestro ser, nuestro leitmotiv es articular aquellos mecanismos que permitan hacer frente a los retos aprovechando las oportunidades. Existen muchos informes, muchos estudios, pero fundamentalmente podemos a nivel nacional destacar tres aspectos. El primero es que la digitalización de la industria hasta el año 2025 puede incorporar a nuestro PIB 120.000 millones de euros. Esto es un 12% más. Incrementar solo por la inclusión de tecnologías en la industria. Estamos hablando exclusivamente de la industria, en este caso del sector manufacturero, CENAE, de la clasificación 10 a la 32. No solo eso, sino que hay estudios que dicen que las empresas pueden incrementar su facturación una media anual de un 3%, lo que va unido además a una reducción de costes también en media anual de casi un 4%. Estas son las oportunidades que se plantean. ¿Qué retos se plantean? Pues los retos se plantean fundamentalmente en el ámbito de la concienciación de las empresas. Sabemos que solo un 10% de las empresas industriales afirman tener una estrategia de digitalización y además, en oposición a esto, la cara de la moneda es que a pesar de no tener esa estrategia de digitalización, sí están convencidas de que la productividad, su productividad va a aumentar. Tenemos un problema importante en España de concienciación de las empresas. Estamos en la composición del tejido industrial español. Es un tejido evidentemente de PYME, sobre todo PI, más que ME. Entonces, resulta muy complicado que las empresas, debido a esa composición del sector empresarial, se conciencien muchas veces de la necesidad imperiosa que requiere mantener su competitividad, incrementarla y poder salir a los mercados globales. Desde el punto de vista nacional es eso, pero es que esto pasa a nivel europeo. La Unión Europea, la Comisión Europea, ha puesto en marcha su iniciativa digitalización de la industria europea que trata de articular medidas que se implementen después a nivel de Estados para aprovechar todas las ventajas que ofrece un mercado único digital. El objetivo de esta política de la Comisión es reforzar la competitividad en todos los ámbitos de la economía. La Unión Europea en los últimos años ha perdido el tren de la innovación tecnológica. En Europa se hace mucha I, mucha D, pero poca I pequeña. Y la I pequeña que se hace no siempre llega al mercado. Con lo cual, frente a gigantes emergentes como puede ser Corea, por ejemplo, Corea del Sur, que es un, vamos, a nivel mundial en temas de digitalización de la industria, es el segundo país. Y además es un país en el que nos gusta compararnos porque por la composición de su tejido empresarial, por su población y por la preparación de sus perfiles técnicos, es muy parecida a España. Entonces es el espejo en el que nos gusta mirarnos y en el que nosotros siempre salimos deformados. Entonces, por eso el caso de Corea. ¿Qué pilares establece la Comisión Europea para conseguir ese objetivo? Un instrumento que denominan los Digital Innovation Hubs, que veremos después, que se basa en la colaboración multidisciplinar entre los diferentes agentes que intervienen en el ámbito industrial. Favorecer e impulsar la formación en capacidades digitales. Y no estamos hablando solo desde el punto de vista de las universidades, sino desde el punto de vista de la formación para el empleo, desde el punto de vista de la formación profesional, impulsando formación profesional dual con perfiles tecnológicos que faciliten la adaptación o la generación de esos perfiles que las empresas van a demandar y la adaptación del marco legislativo. A día de hoy, esa estrategia de digitalización de la industria europea debe articularse a través de estrategias nacionales. A día de hoy hay aprobadas 15 estrategias nacionales, de las cuales la nuestra, la española, es la Industria Conectada 4.0, que se presentó en el año 2015 en el marco, vamos, enmarcada entre la agenda digital para España y la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España y que actualmente está dentro del plan estatal de I+, D+, I. La industria 4.0 supone un nuevo modelo industrial. Es un modelo industrial donde la innovación viene determinada por cuatro aspectos fundamentales. La innovación es colaborativa, los medios productivos están conectados, las cadenas de suministro integradas y además existe una conexión con los canales de distribución y de atención al cliente. Eso genera productos y servicios inteligentes, genera productos y servicios personalizados y genera, lo que es más importante, nuevos modelos de negocio. Y aquí es donde entra el impulso al emprendimiento para la generación precisamente de esos nuevos modelos de negocio. Se trata, por tanto, de una industria conectada e inteligente que va a permitir la toma de decisión mucho más óptima, va a permitir el ahorro en costes de las empresas, el impulso del desarrollo tecnológico y de la actividad económica del país basada no en elementos intensivos en trabajo, sino en elementos o en actividades intensivas en conocimiento, que al final es lo que genera el valor añadido para una economía y además la producción más flexible. Los objetivos de nuestra estrategia son el incremento del valor añadido de la industria con la creación de un empleo cualificado, entendiendo y desde el convencimiento de que un crecimiento tiene que ser sostenible y para que un crecimiento sea sostenible el empleo tiene que ser de buena calidad. No solo por la generación de actividad económica inherente a un empleo de buena calidad, sino para evitar problemas derivados de la pirámide de población que tenemos en España, los problemas con las pensiones, etc. Debemos favorecer además un modelo propio de industria española que sea exportable y que pueda estar entre los países líderes no solo de la Unión Europea, sino de los países líderes en todo el mundo, en el pelotón de cabeza. Y además se trata de promover palancas competitivas que favorezcan precisamente la diferenciación del sector industrial español. La estrategia Industria Conectada 4.0 se pivota sobre cuatro líneas de actuación que son concienciación e información, los entornos colaborativos y las plataformas, el impulso a una oferta de habilitadores digitales nacional y además el apoyo a la evolución digital en la industria. Esas líneas de actuación se declinan en ocho áreas estratégicas que voy a desarrollar las más importantes y las que estamos impulsando desde la Secretaría General de Industria porque hay algunas como todo lo relativo al impulso a los habilitadores digitales que a pesar de estar dentro de nuestra estrategia la está desarrollando la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital que depende del Ministerio de Energía y con los cuales estamos empezando a colaborar en la implementación de instrumentos que permitan precisamente favorecer que startups españolas, empresas españolas desarrollen soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de las industrias pero no solo eso sino que tenemos que favorecer también que exista una demanda de esas soluciones. Se trata por tanto de favorecer la oferta a la vez que favorecemos la demanda. En el ámbito de la concienciación y la comunicación podemos destacar, bueno esos son los instrumentos que tenemos, perdón, antes voy a hablar del sistema de gobernanza antes de empezar a hablar de las diferentes áreas estratégicas. En España existen diferentes iniciativas regionales como la iniciativa asturiana por ejemplo, la primera que se presentó fue la iniciativa vasca y nuestra estrategia industria 4.0 lo que hace es actuar de eje de engranaje entre esas iniciativas regionales y el marco europeo de digitalización para crear una propuesta nacional. El sistema de gobernanza que utilizamos es un sistema boton-up donde antes de crear los órganos directivos lo que estamos haciendo es crear una serie de grupos de trabajo que nos permitan definir las necesidades que en cada una de las líneas de actuación se detectan por parte de los agentes involucrados, de los stakeholders. Así tenemos un grupo de trabajo por cada una de las líneas estratégicas, una de administraciones públicas que es fundamental porque en un entorno de descentralización administrativa como el español con el modelo de las comunidades autónomas las competencias están muy repartidas. Entonces necesitamos actuar con una voz única, según un plan más o menos estructurado y que sea coherente en todos los lados y ese es uno de los grupos más importantes. El tema de la estandarización y la normalización, fundamental que estemos en en aquellos foros donde se definen hoy en día los estándares que son necesarios y las normas que son necesarias para el desarrollo de la industria 4.0 y en este sentido contamos con UNE que está participando en todos los working groups de la Unión Europea, en ISO, en los códigos europeos, etc. Y ahí estamos con nuestra voz que no deja de ser el traslado de las necesidades de nuestra industria. Es decir, nuestra industria requiere de unos aspectos, de unas normas que les permitan vender sus productos y que sus productos se adapten a la nueva normativa. En este sentido, el estar presente en esos grupos a través de UNE es fundamental. Y paso a desarrollar ahora sí las líneas más importantes. La primera de ellas que es la comunicación y la concienciación que es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo, que es presentaros a todos nuestra estrategia. Hacemos más de 200 actos al año. Tenemos una página web, un buzón de consultas. En esa página web existen colgados una serie de vídeos formativos elaborados por la Escuela de Organización Industrial acerca de diferentes tecnologías habilitadoras, de qué es la industria conectada 4.0, cómo pueden dar lugar a nuevos modelos de negocio. Tenemos además vídeos promocionales de casos de éxito de iniciativas piloto que ya hemos llevado a cabo y que estamos extendiendo ya de manera generalizada a todo el país. Y el acto fundamental de concienciación es el Congreso Industria Conectada 4.0, que lo iniciamos el año pasado. Este año se va a repetir, se celebrará el 26 y 27 de septiembre. Y además en ese congreso vamos a entregar por primera vez que hemos creado este año los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 como elemento de reconocimiento para aquellas empresas que tienen un compromiso decidido con la digitalización de la industria y su transformación a la industria 4.0. La segunda de las áreas es la formación de capital humano. Aquí contamos con un colaborador estratégico y fundamental que es la Escuela de Organización Industrial, que es una fundación público-privada que está adscrita a la Secretaría General de Industria y es con la que colaboramos, o la que está poniendo en marcha la mayor parte de los programas formativos que estamos haciendo. Detectamos, y esto es algo que pasa a nivel de toda la Unión Europea, que cada vez existe un menor número de perfiles técnicos. Es decir, la ingeniería, los perfiles ingenieriles, el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, son ámbitos que cada vez llaman menos la atención a las nuevas generaciones. En este sentido, la industria 4.0 son perfiles que escasean. Por ello, estamos poniendo en colaboración con la EOE, como digo, un proyecto de inmersión en industria 4.0 que consta de una serie de jornadas de un día que vamos a impartir, o que la Escuela de Organización Industrial va a impartir a sectores específicos de inmersión. Van a estar un día desde por la mañana hasta por la tarde, de inmersión digital, sobre todo orientado a pequeña empresa, con aquellos agentes del cambio, como denominamos nosotros, que son los responsables dentro de las organizaciones de impulsar la digitalización, para concienciarlos de la importancia que tiene la industria 4.0. Después tenemos una serie de programas especializados en tecnologías habilitadoras, orientados ya más a un perfil más técnico. Y por último, el Executive Master en industria 4.0, que este ya está funcionando. El día 10 de mayo empieza y está orientado según nuestra estrategia nacional. Es fundamental la colaboración institucional en el ámbito de la formación de capital humano. Hemos puesto estos programas en marcha con la Escuela de Organización Industrial, porque precisamente por eso que hablaba del reparto competencial resulta complicado muchas veces que desde industria nos tengan en cuenta a la hora de definir currículums, a la hora de definir planes de estudio. Por lo que hemos creado, vamos a crear el grupo de trabajo en formación y capacitación. Es un grupo de trabajo que va a estar copresidido por el Ministerio de Educación y Ciencia y Deporte y por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nos ha sorprendido, bueno, el objeto de este grupo es recoger las demandas de las empresas, de las industrias, acerca de los perfiles que se requieren en el futuro o que se espera requerir en el futuro porque esto cambia de año en año. Y en este sentido hemos encontrado una colaboración fundamentalmente inestimable por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que son los encargados, es quien tiene competencias en el desarrollo de los planes de formación para el empleo, lo que conocemos como los cursos del INEM y para empleados también. En este sentido, a lo largo de este año va a sacar una convocatoria de 50 millones de euros en cursos de formación para el empleo en el que los perfiles de muchos de ellos se han incluido cursos de cosas que no contaban con ellas por petición de las industrias que hemos canalizado a través de ellos y por primera vez van a incluir en ese catálogo de formación para el empleo cursos específicamente orientados a la industria 4.0, lo cual, bueno, supone un hito en el diseño de este tipo de programas y del cual estamos especialmente orgullosos. Y en proyecto estamos valorando la creación de un programa de doctorados en la industria 4.0 en colaboración con la Secretaría de Estado de I+, D+, I, acogido al programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Este es uno de los aspectos fundamentales para fomentar el emprendimiento y fomentar la adopción de la industria 4.0, que es la creación de entornos y plataformas colaborativos. Está claro que cuando la industria se sienta con el sector tecnológico y además incorpora a las universidades, a los estudiantes, a los investigadores de las universidades, se generan sinergias e innovaciones disruptivas. La palabra clave aquí es disruptivo. La industria 4.0 va a evolucionar siempre a partir de innovaciones disruptivas que nos permitan diferenciarnos o que permitan a las empresas diferenciarse de sus competidores. Esta colaboración lo que va a permitir siempre es compartir ideas, experiencias y problemas, acelerar la llegada al mercado de esas innovaciones porque la empresa es quien está indicando o quien está orientando hacia dónde debe ir la innovación para dar respuesta a sus necesidades. Y en este sentido tenemos tres programas fundamentales, que uno de ellos es la agrupación, las agrupaciones empresariales innovadoras, esto antes se llamaba los clusters, ahora le ponen este nombre tan rimbombante. La red de Digital Innovation Hubs al hilo de las orientaciones que están emanando de la Unión Europea, del que hablaré a continuación. Y la plataforma Industria Conectada 4.0, que es un proyecto muy bonito del que os voy a hablar a continuación y que estamos inmersos en la puesta en marcha del piloto en colaboración con Telefónica y con Indra. Los Digital Innovation Hubs se definen, grosso modo, como ecosistemas multisistoriales y multidisciplinares. Esto, claro, suena, esta definición es como un grito en un acantilado. ¿Qué es un Digital Innovation Hub? ¿O qué se pretende que sea un Digital Innovation Hub? Porque a día de hoy prácticamente no hay ninguno todavía constituido como tal en España ni en la Unión Europea. Pues un Digital Innovation Hub debe ser una organización que defina o que ofrezca servicios de alto valor añadido en capacitación, en innovación y en emprendimiento. Es un punto de encuentro o debe ser un punto de encuentro entre todos los stakeholders que están involucrados o afectados por la transición hacia la industria 4.0. Con esto estoy hablando de que tienen que estar las universidades, tienen que estar los centros tecnológicos, las escuelas de negocio, tiene que estar la administración, pero no como promotor del hub, sino como uno de los socios que ofrezca sus servicios a través de estos hubs, tiene que haber entidades financieras, bien sea a través de fondos de inversión, capital riesgo, business angels, cualquier tipo de fuente de inversión tiene que estar ahí también. Y en este sentido, a través de la estrategia Industria Conectada 4.0, lo fundamental que estamos haciendo ahora es tratar de definir un modelo español, porque esto es en grandes líneas. Esto hay que aterrizarlo y debemos definir cómo queremos que sean los Digital Innovation Hubs españoles. Queremos hacer una catalogación de manera que no proliferen como setas, porque al final, si cada comunidad autónoma o cada provincia va a tener su Digital Innovation Hub, no tiene sentido. Al final sería hacer competencia, ofrecer los mismos servicios y sería un despeño de recursos. Y además, para definir precisamente ese modelo y esa marca española de Digital Innovation Hub, tenemos en marcha un grupo de trabajo en colaboración con CEDETI, que es la agencia española que se encarga de todos los temas de fomento de la innovación en España y que nos está permitiendo acceder o crear programas que accedan a Horizonte 2020 para financiar precisamente la creación de estos Digital Innovation Hubs. Como digo, el objetivo es la definición de un modelo español de Digital Innovation Hub en el que haya que definir el modelo de negocio, es decir, un Digital Innovation Hub no puede ser un organismo público asociado a no sé qué consejería y que esté financiado por la administración pública, porque ese no es el espíritu de los Digital Innovation Hub. El espíritu es que tiene que ser autofinanciado por los servicios que presta. Por eso es necesaria la definición de un modelo de negocio y de cómo se va a financiar, cómo se va a traer a las empresas. El objetivo de estos Digital Innovation Hub es que las empresas que requieran de un determinado servicio asociado a la digitalización puedan acceder a él y éste le ofrezca una cartera de servicios que le puedan servir y a los que pueda acceder. Y, como digo, la ordenación y catalogación del mapa nacional de Digital Innovation Hub. Los servicios que debe ofrecer son la financiación, debe ser formación en competencias digitales, impulsar el emprendimiento digital y, además, actuar como intermediario o incluso como centro de demostración donde las empresas, a través de un diagnóstico que se les realice y se les establezca una hoja de ruta de qué tecnologías son aquellas que mejor se adaptan a su realidad para evolucionar hacia una transformación digital. ¿Dónde puede ese empresario, ese responsable, ir a un sitio en el que vea dónde está funcionando eso que se le propone, ver cómo funciona y, de esa manera, que pueda decidir con mejor criterio si implementa o no esa tecnología? Como digo, los actores que deben actuar tienen que ser diversos y complementarios. Y los vectores de evolución que tienen que tener estos Digital Innovation Hubs, entendiendo como vectores de evolución cuál debe ser el espíritu de su creación, el germen de su creación, pueden tener una orientación tecnológica. Esto quiere decir que los servicios que ofrezca estén orientados a una determinada tecnología. Por ejemplo, un Digital Innovation Hub que se está creando en Galicia ahora mismo, vinculado a la fábrica del futuro. Es intersectorial porque en la fábrica del futuro, en este Digital Innovation Hub está colaborando el sector de automoción. Galicia tiene a Citroën allí que está empujando muy fuerte con este tema. Está el sector aeronáutico, está el sector textil incluso y con esta ofrece servicios o la idea que tienen es que ofrezca servicios vinculados a esa fábrica del futuro. O puede ser una orientación sectorial, es decir, un Digital Innovation Hub que esté orientado al sector de la automoción y que arrastre a toda la cadena de valor de ese sector en particular. Los retos que se plantean con los Digital Innovation Hubs es conseguir que sean sostenibles financieramente, identificar empresas industriales y esto es fundamental. Los Digital Innovation Hub tienen que tener empresas industriales potentes que actúen como empresas tractoras. Meter a un Arcelor en un Digital Innovation Hub va a favorecer que toda su cadena de valor u otras empresas, que no sean exactamente de su cadena de valor, pero sí que a lo mejor desarrollen actividades conexas, se incorporen a ese Digital Innovation Hub y soliciten sus servicios. Hay que fomentar las redes nacionales y europeas. Esto además es obligación, es uno de los aspectos fundamentales que impone la Comisión Europea y es que no podemos tener un Digital Innovation Hub de la fábrica inteligente en Galicia, por ejemplo, otro en Sevilla y otro en Barcelona. O sea, hay que ser coherentes y tenemos que conseguir una especialización de esos Digital Innovation Hubs en función de las estrategias de especialización inteligente de las diferentes comunidades autónomas, de las regiones. Y no solo eso, sino que además los que existan en España pueden prestar sus servicios en Polonia. Esto aquí van a entrar en competencia. Es decir, en España los Digital Innovation Hubs españoles van a ofrecer sus servicios al resto de empresas de la Unión Europea, pero los Digital Innovation Hubs del resto de Europa van a ofrecer servicios también a las empresas españolas. De ahí la necesidad de crear redes nacionales y europeas. Y el papel de las administraciones públicas es fundamental también. En este sentido, lo que se pretende, como digo, es no convertirlo en una nueva agencia de desarrollo regional ni en un instituto de no sé qué, sino que la administración participe. Evidentemente, al principio, al ser una cosa novedosa, tiene que impulsarlo a través de financiación o lo que sea, pero al final la administración como propietario de ese Digital Innovation Hubs tiene que desaparecer. La administración al final ahí lo que tiene que ofrecer son servicios. Tiene que estar ahí el punto CIRCE de creación de empresas, tiene que estar ahí los instrumentos de financiación, tiene que estar un catálogo de ayudas, pero como servicios ofrecidos y no como impulsor o propietario del hub. La plataforma de servicios e industria conectada 4.0. Esto es lo que os comentaba, que estamos trabajando en colaboración con Telefónica y con Indra. Es un proyecto, es un proyecto superinteresante, es el primero que se está desarrollando a nivel europeo como plataforma multisectorial, porque en Alemania, por ejemplo, tiene una plataforma tecnológica de industria 4.0, pero son muy sectoriales. Y en este sentido, lo que tratamos de crear con esta plataforma es el fomento del emprendimiento, la creación de startups en España a través de poner en común en una misma plataforma tecnológica a todos los sectores industriales donde las empresas planteen sus necesidades, cuáles son sus necesidades desde el punto de vista tecnológico y que hoy en día no pueden cubrir a través de las soluciones que existen en el mercado y que los habilitadores TIC faciliten esas soluciones. Es decir, se ponen en contacto oferta y demanda, se desarrollan soluciones y a través de esta plataforma se trata de conseguir además que esas soluciones que se ofrecen a las empresas sean escalables y que se puedan ofrecer además como servicio en la nube adaptable a otros modelos de negocio o a otro tipo de tamaño de empresas. Es decir, si hay una empresa que requiere de un habilitador que vincule los sensores con un sistema de captación masiva de datos y un análisis Big Data de no sé qué campo, a lo mejor hay alguna empresa donde le interesa eso también, pero a una escala menor, de manera que puede comprar ese servicio que desarrolle el TIC a través de una solución que sea escalable y además que sea de pago por servicio, no necesariamente comprar todo el paquete. Vamos a empezar con un proyecto piloto que pondremos en marcha probablemente a finales de este año, que estará orientado a un único sector por ahora, a ver cómo funciona. Vamos a dar un rodaje de aproximadamente dos años a que eso funcione y veamos los fallos que tiene y los fallos que no tiene y a partir de ese, al final de ese segundo o tercer año vamos a desplegarlo a todos los sectores y a todo el territorio de manera paulatina. Es un proyecto además muy potente que tiene, en la primera fase, tiene un presupuesto de un millón de euros es un proyecto de colaboración público-privada, va a tercios entre la Secretaría General de Industria, Telefónica e Indra y la fase de despliega tiene un presupuesto de 10 millones de euros, o sea que estamos hablando de un proyecto muy importante que además es el germen de una futura plataforma europea porque si bien es verdad que a nivel europeo se están definiendo también la necesidad de una plataforma europea de este tipo no están pasando de la conceptualización teórica y en España estamos ya desarrollando un piloto. En este sentido, el contar con Telefónica es fundamental. Telefónica forma parte, lo veis ahí en el centro una cosa que pone Alastria. Alastria es un consorcio que está impulsado por Telefónica pero en el que no solo participa Telefónica sino que hay del entorno de 300 empresas privadas y se trata de desarrollar tecnologías o, vamos, habilitadores digitales a partir de blockchain. Entendemos que esto es uno de los elementos en los que la administración además puede poner a disposición de ese tipo de soluciones sus bases de datos, es decir, no soy especialista en blockchain pero bueno, eso sabéis que se van cruzando, se triangulan origen de datos, bueno, es una historia apasionante y queremos incorporarlo a nuestra plataforma. Como, bueno, ahí el objetivo es asumir, bueno, ofrecer en formato cloud esas aplicaciones conseguir que funcione como un entorno de marketplace, es decir, un Amazon de la industria 4.0 donde se compran y se venden soluciones digitales escalables. Queremos crear también un espacio de compartimentación de datos industriales al abrigo de la iniciativa Boost 4.0 de la Comisión Europea. Queremos participar en ese donde las empresas puedan ofrecer aquellos datos que hayan recogido y que en principio no ven valor en ellos, pues que otras empresas sí pueden verle valor y puedan obtener a lo mejor un rendimiento económico por la compra de esos datos que ofrezcan en este espacio de datos industriales. Bueno, aquí no me voy a parar, es simplemente, pues la idea es que la plataforma sea abierta, que sea interoperable, que se garantice las condiciones de seguridad, es decir, a pesar de que lo desarrolle la parte de infraestructuras telefónica, la parte de desarrollo Indra, se trata de que a pesar de hacerlo con su software o sus herramientas, esas herramientas sean abiertas, ¿vale?, y cualquiera pueda modificarla. Y ya, por último, dentro de lo que son las áreas estratégicas de nuestra industria conectada 4.0, vamos a hablar de las actuaciones de apoyo a la implantación y a la financiación. Hemos desarrollado un modelo de transformación digital que se basa en dos herramientas. Por una parte, una herramienta de autodiagnóstico online que denominamos ADA y por otra parte, un programa de asesoramiento y consultoría personalizado a las empresas que denominamos Activa Industria. ADA es un cuestionario, es una aplicación a la que se accede a través de la página de Industria Conectada 4.0.gob.es. Las empresas se registran, es totalmente gratuita, responden a un cuestionario que aborda todas las dimensiones de la digitalización y al final lo que ofrece ADA, bueno, este sería el portal de registro, ahí se registran las empresas, realizan una encuesta, es una encuesta además con datos cualitativos, no cuantitativos, es decir, se puntúa de 0 a 10, no es necesario meter datos concretos, y lo que se obtiene es un grado de madurez digital. Se han diferenciado seis grados el estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder en función de cómo las organizaciones están adaptadas a la transformación digital y eso es lo que les permite diagnosticar su estado de partida o su estado real a día de hoy de cómo se encuentran desde el punto de vista de la digitalización. Además, les permite obtener un benchmarking entre su empresa, que sería el Pentágono Azul, y la media de las empresas que han participado en ADA, de su mismo tamaño, sector, etc. Digamos, la media de las empresas que son análogas. A día de hoy tenemos 1.443 empresas que han completado la encuesta de ADA y estos son los resultados. Vemos que la parte más importante son las que se encuentran en el término medio. La parte naranja y verde, que son aquellas que están en un nivel competente y nivel dinámico, es decir, o son conscientes y están empezando a adaptarse o ya tienen una estrategia de digitalización importante que están implementando. Afortunadamente, tenemos muy pocas en el ámbito estático, en torno a un 4,8%, solo son pocas y la otra cara de la moneda es que también hay muy pocas que sean líderes. De hecho, solo es el quesito azul claro que hay ahí. ¿Para qué nos va a servir nada? Además de que para las empresas puedan conocer en qué grado se encuentran de digitalización para presentar el barómetro de la industria 4.0 y el indicador de madurez digital de la industria que va a presentar el ministro Escolano en el mes de septiembre en nuestro Congreso de Industria Conectada 4.0. Se trata, además, de un índice que pretendemos que se actualice mensualmente y que nos dé una cierta medida de cómo va evolucionando la digitalización de las empresas, de la industria, estamos hablando de industria, y fundamentalmente esa evolución nos permitirá determinar, lo utilizaremos como indicador de seguimiento además de las políticas de nuestra estrategia. La otra parte que comentaba es el programa Activa 4.0, que es un programa de asesoramiento especializado y de consultoría a medida para las empresas, según un procedimiento, vamos, un modelo realizado por la Secretaría General de Industria en el que participan. Los consultores son empresas especialistas en Industria 4.0. Aquí tenemos el ejemplo de la Fundación CETIC, que es uno de los consultores que participa en este programa. ¿Qué permite obtener este programa? Bueno, las fases de este programa son un análisis preliminar donde se realiza una toma de contacto con las empresas a ver de qué punto parten. Tienen que haber realizado, se les recomienda que realicen el programa ADA previamente, el cuestionario ADA para ver en qué nivel de partida se encuentran. Se procede al diagnóstico de la situación actual, se define un plan de transformación y al final se realiza la implementación, el asesoramiento y el seguimiento de ese plan de transformación digital. Estos son los documentos a los que se obtienen. Por una parte tenemos, esto sería la parte correspondiente al informe de diagnóstico inicial y el potencial de mejora. Este es el plan de transformación digital donde se ofrece, lo veis aquí, al final una hoja de ruta, un timing de qué tecnologías son las adecuadas para esa empresa y qué timing debería tener para su implementación. Y todo ello finaliza con una serie de talleres demostrativos en tecnologías habilitadoras y un proceso de tutorización acerca de esas tecnologías habilitadoras. El programa Activa 4.0, Activa Industria 4.0, se puso en marcha con 25 empresas en el año 2016 como un proyecto piloto. Aquí en Asturias participó, por ejemplo, Valle Ballina y Fernández, el fabricante de Sidral Gaitero. En 2017 se extendió ya como proyecto estratégico. Estuvo dotado del entorno de los 3 millones de euros. Es tripartito, en este sentido está financiado por la Secretaría General de Industria, las comunidades autónomas y la propia empresa. Queremos que la empresa asuma parte del coste como manera o como muestra de compromiso con el procedimiento, porque si al final le resulta gratis, pues muchas veces las empresas no se comprometen con ello. Y se desarrolla a través de la Escuela de Organización Industrial de la EOI. Este año, como novedad hasta ahora, era un programa anual y este año vamos a transformarlo en programa trianual. Es decir, la nueva ley de contratos del sector público introduce unas ciertas limitaciones que provocan que si lo hacemos anual la tramitación administrativa y los controles sean tan exhaustivos que estaríamos desarrollando el programa en los dos últimos meses del año, con lo cual ya no habría posibilidad material de que salga bien. Entonces, este año vamos a tardar un poco en sacarlo, se prevé que lo saquemos en el mes de julio, pero a través de convenios con una duración de dos años más uno prorrogable, con lo cual, para el siguiente ejercicio. Y el siguiente es de esperar que las convocatorias a las empresas salgan en enero o febrero. En el año 2017, el programa del año pasado, se inscribieron 243 empresas, de las cuales al final los requisitos que había que cumplir y tener acceso al programa, pues al final se beneficiaron 187 empresas. Nos ha quedado un sabor un poco agridulce con este programa porque existían 400, una convocatoria para 400 empresas y al final no hemos conseguido cubrir ni el 50%. Al ser en colaboración con las comunidades autónomas, es un programa territorializado. Esto quiere decir que cada comunidad autónoma tiene asignado un determinado número de empresas. En el caso asturiano, por ejemplo, creo recordar que eran 15 empresas, se cubrieron las 15 plazas, en el caso de la Comunidad Valenciana, que andaba por el entorno de las 20 y algo, se cubrieron y existía más demanda, pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que tenían un número de plazas importante, pues no se cubrieron. El de la Comunidad de Madrid, que tenían 40 plazas, tampoco se cubrió. Entonces, bueno, al final nos está permitiendo ver dónde existe también involucración y conciliación del sector industrial acerca de la necesidad de este tipo de instrumentos y de favorecer la transformación digital. La financiación de la industria. Nosotros ofrecemos, tenemos un programa enmarcado en ese plan estatal de I+, de Masí, un programa de financiación de proyectos de I+, de Masí para incorporar esa hoja de ruta que se obtenía a través del programa activo. No es necesario participar en el programa activo para optar a ello, pero sí es uno de los elementos que se valora a la hora de adjudicar la financiación. Es un programa de préstamos preferenciales a tipo de interés cero que se devuelven en 10 años. Los tres primeros son de carencia. Y este año, a lo largo del mes de junio, en principio aquí pone 30 millones de euros. La partida son 100 millones de euros, pero vamos a sacar solo 30 millones de euros porque no sabemos si los presupuestos del Estado van a estar aprobados o no para entonces. Y Montoro solo nos deja disponer del 30%, dentro de la programa presupuestaria, del 30% del presupuesto de los programas del año anterior. Entonces, por eso de ahí los 30 millones de euros. En cualquier caso, es una partida que no se está agotando nunca. Es un proceso de concurrencia competitiva. Os animo a que cuando salga consultéis los pliegos, las características, etcétera, y os animo a participar. Estos son los proyectos que hemos financiado hasta ahora. En el año 2016 se movilizaron casi 10 millones de euros con 7 millones de préstamo. En el año 2017, en torno a los 15 millones con 11 de préstamo, con lo cual estamos hablando de casi 100, perdón, casi 50, casi no, 55 proyectos de industria conectada 4.0 financiados a cargo de este instrumento. Y, por último, hacer una breve mención al tema de la estandarización y la normalización. Como decía, es fundamental que los sistemas sean interoperables para garantizar una rápida adopción de la industria 4.0. Y esta interoperabilidad de sistemas, la principal manera de conseguirlo es a través de la estandarización. La estandarización debe proceder de normas y especificaciones, además, que estén basadas en el consenso. De ahí que nosotros, a través de UNE, estemos participando en los foros de decisión de este tipo de cosas, además, con un papel muy activo. Actualmente hay en marcha un working group de la comisión que lo lleva la presidencia, o vamos, la dirección técnica la lleva DIN, el organismo normalizador alemán, y está circulando, bueno, pues una serie de documentos para conseguir aportaciones y tal. Y UNE está, yo creo que de todos los organismos que participan a nivel europeo, es uno de los que está haciendo más aportaciones y eso es bueno para nuestra industria. Proyectos que tenemos a futuro, fundamentalmente dos. Uno que es el Coworking Industria 4.0, que es una copia a nivel nacional de uno que está implementado en Asturias. Lo vamos a desarrollar a través también de la Escuela de Organización Industrial, mediante el cual vamos a identificar una serie de empresas tractoras del sector industrial. Actualmente tenemos localizadas, me parece que cuatro, de diferentes sectores. Hay una del sector automoción, una del sector farmacéutico, hay una del sector agroalimentario, y creo que una del sector de la siderurgia, me parece, de la industria pesada. Creo que a día de hoy tenemos esos cuatro. Esas cuatro empresas van a lanzar un reto de digitalización al que se puede sumar cualquier startup o cualquier emprendedor que desee desarrollar soluciones para cumplir ese reto. Se procederá a una selección y al final, pues se trata de ofrecer esas... Es una manera también de que las empresas externalicen su I+, D+, I, pero también es una forma de favorecer el emprendimiento y la creación de sector industrial, perdón, de habilitadores digitales y de soluciones nacionales. El centro, la Red Nacional de Centros Demonstrativos 4.0, este es un proyecto que, bueno, salvando las distancias, lo que pretende es crear, no crear, sino agrupar, en torno a una marca única y un organismo único, los diferentes test labs que puede haber en España, referentes a tecnologías habilitadoras, precisamente para eso que decíamos de acercar la empresa y que pueda ir a testar esas tecnologías. Estamos empezando a desarrollarlo en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, donde está radicada la Fundación para el Fomento de la Investigación y la Innovación, la F2I2, que probablemente sean quienes lleven la Secretaría Técnica de esta red nacional. Y lo que pretendemos es que, a lo largo de todo el territorio nacional, para no construir nuevas instalaciones, por ejemplo, mañana visitamos en Noreña una planta piloto que la gente de Asincar, que es el clúster de la industria cárnica, tiene montada, la montó inicialmente como centro de formación y ahora con la historia de la digitalización, lo ha digitalizado por completo y tiene incorporadas, pues, sensualización, recogida de datos, herramientas de análisis, de big data, etc. Entonces, vamos a verlo y la idea es crear una marca de, digamos, centro nacional de demostración I4.0 en la que se puedan incluir todos estos centros y actuar de manera coordinada para que aprovechemos las infraestructuras que hay y en muchos casos, además, financiadas con fondos públicos y garantizamos también la eficiencia en el destino de esos fondos públicos. Y ya solo me queda recordar para finalizar una frase que el presidente ejecutivo de Telefónica dijo en nuestro último congreso Industria Conectada y es que la industria 4.0 no es una opción, sino una necesidad porque no estamos en una época de cambios sino que esto es un cambio de época. Muchas gracias. 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 Gracias.